...complicada, difícil, tema complicado, pero bonito, muy bonito, al igual que el look que pegaron los dos, los chicos tan bárbaros, en serio, me encantó, me encantó, en serio. Bueno, protocolo sanitario, vamos a ir hasta el jurado, por favor, que hoy anda regalón con las calificaciones, 5 de punta a punta, señores. Y estamos en undécima ronda de competencia, por lo visto, hoy todo está saliendo genial, vamos hasta Techi, ¿qué le pareció a Techi la presentación? ¡Ay, Dios mío! ¿Cómo están? Hola, profe, ¿cómo están? Hola, Techi. Miren, la verdad, híjole, para empezar en el idioma, ahorita te vi a ti, Rubén, súper cómoda con la canción, o sea, súper bien, o sea, creo que sí, es como tu onda, tu palo, todo. Pero, realmente, Sauri, a ti sí se nota que de alguna forma te costó un poquito algunas cosas, pero fue mínima, pero la verdad, la onda, toda la onda que le echaron, el feeling que tuviste al final, me encantó, Sauri, de verdad, me encantó y se me hace demasiado difícil, pero, ay, Dios mío, bueno. Bueno, te recuerdo, te recuerdo que él fue uno de tus primeros churritos, ¿no?, de la competencia. No, es que no, no, no sé. Después vinieron unos cuantos más, pero bueno, él fue uno de tus primeros churritos de la competencia, sí. ¿Por qué no se puede poner decimal, eh? No, estamos ya en etapa decisiva, querida Techi. Es que, la verdad, la interpretación estuvo muy buena, ché, fue demasiado poco, la verdad, lo que me saltó, pero fue demasiado poquito. No quiero ser injusta, la verdad. Bueno, vamos a ver, parece bien. ¡Cinco, señores! Yo les decía, la noche era el jurado. Sí, es así. ¡Cinco, también para el equipo! Mirá, un versito guarda, por favor. Que se preparen las parejas para mañana, porque qué lástima que nos llegaron el miércoles, porque hoy es todo cinco. Qué lástima que nos cantaron el miércoles. Hay que ver festival de cincos el día de hoy, señores. Es que están buenas las presentaciones también, eh, ojo. Voy a defenderlo, el jurado, están buenas las presentaciones. Bueno, Chirola, querido, ¿qué te pareció? Adelante. Y ese tenés que redotear o para abajo o para arriba. Si te parece que es un coma o un 4,4 es un 4, si es un 4,6 es un 5. O para abajo o para arriba, querido. Nada de medias tintas a partir de ahora. La producción nos hace cada vez más difícil a nosotros de la elección. Y acá es más difícil a nosotros y no a ellos. Para marzo, abril, mayo, cuarto mes ya si nos ponen, bueno. Dale. Y estuvo súper bueno. Me gustó más la presentación de Sabri de la vez pasada. Si fuera ayer y tuviéramos decimales, sería 4,5. Siendo objetivos. ¿Está bien haciendo algo, eh? Creo que hoy es. Cuatro de Chirola. Fue para abajo el 4,5, señores. Redondito el 4. Y esto está muy parejo todavía. Pero anda sin peros últimamente. Él ya no tiene peros. Es un hombre de pocos peros. De pocos peros, pero de muchas pulgas. No, mentira, es un chiste. Señor Mesa, por favor, adelante. A ver, un conciente. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Buenas noches, chicos. ¿Cómo están? Hola, Dani. Hola, Hombre. ¿Cómo estás? Súper. Bien, papá, bien, bien, bien. Felicidades nuevamente por el regreso, papá. Gracias, Dani, gracias. Antentísimo de tenerte otra vez en el ruedo. Nunca luego te fuiste, pero digamos que es una vuelta triunfante. Gracias. Bueno, chicos, qué onda que tienen. Impresionando, me encantó a mí. Y quiero felicitarle a Sauri. Sauri. ¿Cómo se dice? La piedra bruta se va puliendo. Y de verdad, yo sí que te vi súper cómoda. Yo sí que te vi súper cómoda, digo. ¿A mí? Sí, a vos, a vos. Gracias. De verdad, yo te vi más cómoda, por lo menos. O sea, tipo, más suelta. Esa onda, ¿viste? Y bueno, y el doctor sí que... Este es tu... Estás en tu salsa. Sus palos. Como pez. Exactamente. Sus palos. Sus palos. Como pez en el agua. Lo hicieron demasiado. Y no, no, no. ¿Qué pucha? Pero. No, no, pero. No, pero ¿qué pasó con los botes que quedan todos los peros? No, no hay poros peros. No hay ningún pero. ¡China, China! ¿Quiere decir una cosa? Las parejas que van a cantar mañana y el viernes, digo, se van a arrepentir de lo que he cantado hoy, ¿eh? Hoy estamos de fiesta. Hoy estamos con Festival de Cinco, señores. Catorce. Foto secreto de Ana, que hoy va a definir la competencia prácticamente. Adelante, Anita. Complicadísimo esto debo de puntuar sin los decimales. Muy complicado. Yo les voy a repetir lo que les dije la otra vez. Creo que acá hay una diferencia abismal en cuanto a géneros. Rubén, lo tuyo es el pop. Te queda demasiado bien. Me encanta cómo cantás en el género. Sauri, vos tenés una onda más rockera. Sin embargo, lográs concluir las canciones y transmitir una buena energía cuando te tocan hacer canciones como estas. Yo estaba con muchas dudas cuando me enteré que iban a hacer esta canción porque es mucha onda nomás el tema, ¿verdad? Es traer buena onda, es traer ese... Es muy lineal también, profe. Es muy lineal. Y tratamos de hacer... Exactamente. Y supieron jugar... Se al nivel de la competencia. Supieron jugar súper bien con las voces en ese sentido. Yo, sin embargo, sí noté un poquitito de inseguridad de parte de Sauri. Hay veces que como nos miras mucho a nosotros como para ver si recibís esa validación nuestra durante tu presentación o le ves a tu compañero. Entonces, de repente, para ser puntillosa, chicos, estoy, como digo, buscándole el pelo a la sopa. Y creo que hoy le voy a clavar la gran Dani. La gran Dani. Chicos, creo que me gustó tanto que los quiero volver a ver. ¡Uh! Un vertico pasó de la alegría al llanto. De la alegría al llanto pasó. Es que, es que, Kike, no... Ya de entrada, les digo, y vengan como en batallón también, pero no se merecen la nota que les voy a dar esta noche. Para mí no fue o lo uno o lo otro para ustedes. Pero voy a ser bastante técnica en mi puntaje y se van a enterar al final de la noche, chicos. Pero que no les desmotiva absolutamente nada. Son una pareja que creció muchísimo. Si ven una presentación desde un inicio y a lo que llegaron ahora, es demasiado esperanzador. Y me encanta que el programa les haya hecho eso, chicos. ¡Fuerza y para adelante! Gracias. La calificación es un 5. No, es un voto secreto. Pero calculo, ojo, que no sé si estoy muy equivocado. Así como están las cosas, puedo esperar cualquier cosa esta noche. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!